Los fitofármacos son medicamentos que contienen como principio activo exclusivamente plantas, ingredientes vegetales o bien preparaciones obtenidas a partir de ellas. Es por eso que con esta estrategia buscan implementar acciones para acabar con los cultivos ilícitos. Hoy nosotros hemos hecho una propuesta basada en la producción de fitofármacos, algo que a nivel mundial tiene una demanda altísima. Son unos cultivos similares a la producción de marihuana medicinal, pero también existen muchísimas otras plantas que dan unos extractos que hoy la farmacología y el negocio farmacológico lo demanda y creemos que esa puede ser una alternativa de solución porque tiene unos cultivos de alta rentabilidad con bajos costos de producción y además podría competir con hoy lo que está haciendo la gente en estas zonas marginales como es el cultivo de la coca. Tumaco sería el centro para arrancar con las pruebas para implementar esta estrategia. La semana pasada nos visitó Global Green International para poder financiar la propuesta de este proyecto piloto que la querríamos adelantar en el municipio de Tumaco. Posteriormente, vinculando a estas familias, podemos escalonar ya la propuesta a mayor número de familias para que podamos ya hacer unas alianzas estratégicas con laboratorios para que ellos puedan comprar las bases de estos productos. Nariño es el departamento con el mayor porcentaje de cultivos de uso ilícito a nivel nacional. Por ello, la Secretaría de Agricultura busca alternativas de solución como lo es el uso de fitofármacos. Gracias. Gracias.